Saludos, hoy os traigo el primer vídeo de 2022, he estado ausente por motivos de salud, pero ya estoy un poco mejor y voy a comentaros el gran anuncio de esta semana que se mostró durante el State of Play de Sony, Jojo's Mizarre Adventure All Star Battle R, el cual no será un simple remaster de la versión de 2012 de PS3, sino que incorporará muchas mejoras, la cual hablaremos ahora, bueno empecemos. Bandai Namco, sorprendió durante esta semana en el State of Play de Sony con el anuncio de Jojo's Mizarre Adventure All Star Battle R, una versión muy mejorada de Jojo's Mizarre Adventure All Star Battle de PS3 de 2012, título que fue solo exclusivo de la máquina de Sony. Y ahora nos llegará una versión muy ampliada con más contenidos y mejoras en los combates, para mí ha sido el bombazo del evento de Sony, ya que soñaba con ver una versión mejorada en los sistemas modernos, y Bandai Namco ha cumplido mi sueño y el de muchos con este anuncio, veamos las mejoras de Jojo's Mizarre Adventure All Star Battle R. El juego tendrá en total 50 personajes, ya que la versión de PS3 con todos los DLC en total fueron 41 personajes, pero la duda que tengo es, si estará el personaje Ikuro Asizawa de Elman Gavaro, ya que fue un personaje invitado y llegó como DLC en Jojo's Mizarre Adventure All Star Battle de PS3 de 2012, viendo comentarios de la gente pude ver un comentario que me llamó la atención, si Ikuro Asizawa no están en la versión de Jojo's Mizarre Adventure All Star Battle R, sería en total 10 personajes nuevo, pero todavía no se sabe si estará en el juego o no, puede que se quede fuera por motivos de licencias. Los combates tendrán nuevas mejoras como ajustes que afectan al ritmo de los combates y efectos que detienen la acción cuando se produce un impacto, además de impulsos en el aire. Los modos de juegos, All Star Battle, arcade, online, versus, práctica y galería. El modo principal, All Star Battle, ofrece combates entre personajes del juego original, pero también hay otros creados específicamente para All Star Battle R. De hecho, puedes disputar más de 100 enfrentamientos con distintos ajustes y reglas, conseguir aspectos cosméticos para los luchadores y desbloquear ilustraciones en la galería. Jojo's Mizarre Adventure All Star Battle R, tendrá más escenarios nuevos, y contará con la participación de los actores originales del anime, el título llegará en otoño de este año para todos los sistemas. Bueno esto es lo que se sabe de momento de Jojo's Mizarre Adventure All Star Battle R, ya que tendremos más información más adelante, supongo que en verano, o en el Summer Game Fest y la Gamescom, o en el E3 de este año, ya que según el periodista Tom Anderson, ha revelado que la ESLV está enviando correos electrónicos a desarrolladores, y dice que si la ESLV está enviando esos correos electrónicos, el rumor de hace unos meses de su cancelación era falso, por lo que se medio confirma un E3 digital. Bueno, eso es todo por el momento sobre Jojo's Mizarre Adventure All Star Battle R, dejarme vuestros comentarios y vuestra opinión, saludos y hasta la próxima.